Probando, probando. Yay! Va, va, va. ¿Qué tal, tinteros? Bienvenidos. Yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli. Y estás escuchando a Toda Tinta. Amigos, hemos regresado. Una vez más con los podcasts. Yo sé que nosotras las... Las y los extrañábamos. Y espero que ustedes también a nosotras. Hola, Kat. Hola, después de tanto tiempo. Creo que íbamos a regresar. ¿Cuándo íbamos a regresar, se supone? Dos semanas después. Yo quemando. No, pero estuvo bien para refrescarnos todos. Para que empecemos de nuevo esto bien. Ay, no. La verdad es que les vamos a confesar algo. Ya habíamos grabado este podcast hace unas semanas. Pero por otras razones tuvimos que volverlo a grabar, amigos. Pero ya estamos de vuelta aquí. Estábamos muy oxidadas porque de hecho no salió. Sí, aparte siento que fuimos súper redundantes. Este, era como súper vagal. Y no, no sé. Fue como muy... Pero aparte, no me acuerdo si fue en ese instante que dijimos, no, quedó medio chafa. O ya habíamos cortado y después de horas... Lo volvimos a grabar. Que estábamos platicando. Fue así de, oye, no, creo que nuestro podcast estuvo muy feo. Creo que no dijimos nada. Sí, o sea, como que dijimos, creo que sí quedó. Y ya después como que nuestro inconsciente dijo, no, no sean así. Esto no quedó bien. No, no quedó. Y pero bueno, ya estamos de vuelta, amigos. Y estamos muy contentas de nuevo con ustedes. Porque este podcast, más que otra cosa, va a ser para platicarles un poco de nuestro regreso. De cómo va a ser los siguientes podcasts y entre otras cositas que les traemos por ahí. Pero bueno, primero que nada, queremos saber cómo les fue a ustedes en este tiempo. Que no estuvimos tan en contacto con los podcasts. Cómo les ha ido. Gracias también porque nos siguieron escuchando muchos de ustedes. A pesar de que ya no eran capítulos nuevos. Y nos seguían compartiendo sus pantallitas hermosas. Y así es que déjenos en los comentarios cómo le han pasado, cómo han estado. Y tú, Kat, cuéntanos, ¿qué hiciste todo este tiempo que no nos vimos? Ay, bueno, tiene muchos meses que no nos hemos visto. Pero que no nos escuchamos en un podcast. Así como las tías cuando te preguntan, ¿y qué has hecho? Y tú, pues nada. Dormir, comer y volver a hacerlo. Dormir, comer, ansiedad y luego volver a comer. Pues mira, amiga, hay han pasado tantas cosas. No, de hecho. Bien drama, ¿no? Es que ya me voy del país. ¡Ah! ¡Qué amiga! Ni yo sabía. Es que era sorpresa. ¡Ah! ¡Ah! Amiga, siempre y cuando te vaya bien, yo estaré contigo. ¡Ah! Bueno, ya. Así que me voy en tu manita. Si sientes que algo se mueve. Soy yo, no te espantes. Pues fíjate que, ay, yo creo que la pandemia, pero pues sí, la pandemia hizo que trabajáramos, amiga, porque... Sí, mucho. Creo que, precisamente, creo que cuando acabamos el podcast, creo que yo saqué la... Mi primera preventa de libretas. ¡Ah, sí! ¿A poco sí? Y... ¿No fue antes? Ajá. Ah, pues sí, ¿verdad? Según yo no. Y estaba como... Pues como temerosa, porque ya sabes, ¿no? Que siempre está el... Ay, no, no voy a vender nada. Y este... Y fui... Sí, fue un éxito. ¡Yay! ¡Ay, sí, amiga! Entonces, prácticamente desde que... Sí, o sea, creo que acabando el podcast, creo que la primera preventa la saqué a finales de mayo. Ajá. Y... Y pues me... Gracias a todos he estado trabajando en las libretitas, he estado haciendo esto, aquello. Pues ya sabes, amiga, lo de siempre de hacer videitos del YouTube. De trabajar en más cositas para la vendimia, ¿verdad? Sí. Pero, pues ya. O sea, se oye como muy equis, pero eso es lo que me ha tenido ocupada toda la cuarentena, ¿verdad? Sí, no, amigos. La verdad es que parece... Se escucha fácil, pero no, no, amigos. Pero lo disfrutamos. O sea, yo creo... Obviamente sí ha habido momentos de estrés, obviamente, como todo. Pero yo creo que ya cuando ves el resultado, ya dices... Todo valió la pena. Sí. Ay, yo sé. Y es que como ya... También estamos en otro punto de venta físico. Estamos en Salem y luego en Libre Liebre. Y luego en la tienda online de Libre Liebre. Entonces es estar así como... Sí, te tienes que mover como mucho más, ¿no, amiga? O sea, tienes que estar así de de un lado para otro. Creando, aparte. Sí, lo cual agradezco, ¿no? Porque si no, imagínate de qué como. Pero sí, afortunadamente ha habido mucho trabajo. ¡Qué bueno! Ay, yo bien señora. Ajá, gracias a Dios que hay trabajo. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero sí, sí, amiguita. ¿Y tú? ¿Y qué haces? Pues yo la verdad, amigos, solo he comido. Chócalas. No, pues yo... Pues no tiene mucho yo que saqué una preventa. También de libretitas. Que igual, este... Para los que ya vieron el video, vieron todo mi estrés. Este... Pero sí, fue igual. Fue como momentos de... Pues de miedo que siempre te da, ¿no? Del hecho de que se iba a jalar esto. Porque aparte, pues uno le mete como mucho amor. Y cuando ya son tus cosas que le metes como tanto empeño. A la vez, pues te da mucho miedo que no funcione, ¿no? Pero igual, afortunadamente me fue muy bien. Y también he estado trabajando en eso. Yo también tengo... Como ya les había comentado. Tengo algunos proyectos de freelance. Que ahorita, pues sí los he aprovechado mucho. Justamente por aquello de la... De la pandemia, ¿verdad? Que también hacen que... Que pues me mantenga como más ocupada. Y llegué a un punto de un colapso. ¿Se acuerdan que Kat les contó que llegó a un punto de colapso en un podcast anterior? Me lo advirtió, amigos. Me lo advirtió. Y caí yo también en un colapso. Es que yo le dije. Le dije. Me acuerdo mucho que... Mírate, mi hijita. Que le dije a Kat y fue así de... Te dije. Te dije. Te dije que te ibas a pasar eso. Te lo dije. Te dije o no te dije. ¿Cómo se llora? Como mamá. Pero eres bien necia. Eres bien terca. Eres terca. Pero, ah, no. Que yo quiero sacar esto y aquello. Y no duermo. Y me levanto temprano. Y no sé qué. Te lo di. Te dije o no te dije. Ahora no estés chillando, ¿sí? Así es que... Levántate, levántate y ándale. No, amigos. La verdad es que sí. Ándale, ándale. Que tienes que trabajar. Y, pues, después justamente pasó lo de la preventa. Todo eso. Yo creo que mi cuerpo se relajó, amigos. Y fue una relajación tan extrema que, pues, igual colapsé. Y ya. Después de ahí como que he decidido relajarme más. Pero todo está bien. Yo creo que ahorita ya volví a agarrar mi ritmo. Pero ya más tranquila. Obviamente. Es que yo creo que también, amigas, se nos juntaron pendientes de fechas, ¿no? Que teníamos que hacer esto para tal fecha y entonces de repente era así como que apúrate. Y aparte, pues, como tienes más cosas que hacer, pues, para mí fue un revoltijo. Entonces, pero bueno, creo que todo ahorita ya muy bien, amigos. Este, ya estamos de vuelta en los podcast también, que también no los habíamos podido hacer. Pero muy contenta. Muy contenta con todo. Con todo lo que nos está pasando. Así es que, pues, aquí estamos de vuelta, amigos. Pero todo bien. Aunque llegamos a un punto que, este... Como, ¿mí? Sí, dime. ¿Yo? ¿Yo qué dije? ¿Cuándo llegamos a ese punto? No mientas por convivir. Ya, ya, perdón. Que estábamos platicando justamente antes de entrar a este podcast con ustedes. Ajá. Que realmente nos hemos dado cuenta que sí creo que hemos estado llegando a una crisis. De el estar encerrados. Y no tanto porque, por ejemplo, acá de mí no somos tanto tal vez de salir. O somos como más así trabajar en casa. Pero sí siento que ya llegó un punto en el cual notamos cosas que incluso se hacen hasta más grande de lo que realmente son. Por ejemplo, es que yo se lo mencionaba acá porque también tengo amigos que de repente me dicen, no, es que me enojé con mi novio. Y porque obviamente están a distancia, ¿no? O que no se pueden ver y así. Y luego por cosas muy, muy sencillas que realmente hacen que la distancia, el no verse, el no poder platicar con esa persona se haga súper enorme. Y un tema que se pudo haber solucionado en dos segundos o un malentendido se hace así como si fuera a nivel Dios. Entonces, sí, creo, no sé, ustedes cuéntenos si les ha pasado. Creo que nosotras también hemos notado eso. Sí, de hecho, o sea, bueno. Es que, por ejemplo, a nosotras nos pasó, amiga. Ya no me acordaba. No voy a ventilar mis trapitos al sol aquí, pero. Pero, o sea, lo vivimos y fue como de, ah, no, ma. Y cambia mucho el hecho de que no puedas ver a la persona. Sí. Y a lo mejor ver su reacción o no sé. O sea, para mí, a lo mejor yo ya soy una anciana, pero para mí es muy importante como hablar con la persona en persona. Si es muy cercana a mí, porque, o sea. Claro, sí. Porque yo soy muy radical. Creo que si no tengo mucho contacto con alguien y quiere hablar conmigo es no. De no, 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 por mensaje. Ajá. No, no me hables. Todo por mensaje lo podemos arreglar. Pero ya sí es muy cercana. En ese caso sí es como de, no, es que necesito verla. Necesito decirle a la persona. Y como que estar en contacto. Y para mí es muy difícil como, por ejemplo, hablar por teléfono o por mensaje y que se malinterprete o que se entienda mal. Eso sí es lo que ya me está llegando. Como que es así de, ah. Sí, la verdad es que sí nos llegó a pasar. Y este, pero yo creo que es justamente eso. Siempre, siempre en los mensajes, siempre en, cuando ya, exactamente como no lo puedes hacer de manera personal y ver a esa persona, pues se hace más grande, ¿no? O te tomas más personal las cosas o lo que sea. Y es que aparte, o sea, incluso que hables por teléfono, porque es bien chistoso. Por ejemplo, yo tengo amigos que en persona son súper cariñosos. Así, extremadamente, y no diré ese nombre, pero tengo en especial a una. Y en, y en mensaje es súper seca. Entonces a veces yo digo, es así como de, está enojada conmigo. ¿Qué hace? Porque yo así etiquetándola y diciéndole y ella, ok, está padre. Ah, estoy muy bien. Y yo, ¿estás enojada? Y ella, no. Y yo, ah. Entonces es como un choque en mi cerebro. Porque cuando estoy con ella físicamente es otra, es otra. O sea, ella es muy cariñosa, es muy así platicadora. Pero si yo le escribo por Messenger, es muy cortante. Entonces es como de, ah, ¿por qué? Ay, a mí me pasa lo mismo. Cañón. Fíjate que yo también tengo una amiga que igual hace cuenta que es lo mismo que tú. Así, ella, bueno, ya casi toda la vida me la pasé con ella, ¿no? Cuando empezamos, no fue por ahorita, sino cuando empezamos a distanciarnos y ya tomar como caminos un poco más, o sea, diferentes. Y hablábamos por, en ese entonces era, sí, Messenger. Yo así, era súper seca, o sea, no era mi amiga, ¿no? Yo así de, ay, amiga, lo tuyo no es la tecnología. Y yo creo que si me escucha va a saber quién es. Porque sí, es muy diferente cómo escribe a cómo es, o sea, si, incluso, bueno, si le hablo por teléfono, sí, ya, pues totalmente ella, ¿no? Pero sí, como dices, o sea, hay cosas que pues no todos nos sabemos expresar igual por las redes. Yo creo que tú y yo sí somos más de, creo que por mensajito, sí somos un poquito más expresivas, ¿no? Somos como... Ajá, creo que somos muy similar a cuando hablamos por teléfono o cuando estamos como en vivo. Ajá, sí, sí, sí. Y luego yo siento que yo soy como muy abrumadora y yo así de, ay, qué oso con ella. Porque tengo que, o sea, hay veces en las que ella sí me dice, ay, sí, que no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Pero pues casi, y por lo mismo casi no hablamos por Messenger, pero sí es así de, ay, ¿por qué? ¿Por qué te enojas? Entonces siento que ese tipo de cosas puede afectarnos ahora más en la pandemia, ¿sabes? Sí, cañón, cañón, cañón. Pero por eso, amigos, hay que relajarnos, no se tome nada personal, mejor este, todo vean lo bonito y ya mejor que se vean, pues ya, ya es más fácil porque si no, este, yo creo que sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque incluso, no sé, aunque inconscientemente, no, perdón, aunque conscientemente no estemos como viendo que algo nos está provocando un malestar, tal vez inconscientemente lo estamos reflejando con nuestro humor, con nuestra manera de contestar, con nuestra manera de, no sé, de que incluso a veces llega un punto, bueno, a mí me ha pasado, amiga, no sé si a ti, pero después de que me dio el bajón, amigos, me relajé tanto que me costaba mucho trabajo volver a regresar a mi ritmo, era así como que, ay, no, como que sentía mucha pesadez, así de, es que no me hallo y es que no sé cómo hacerle y tengo muchas cosas que hacer, pero no sé para dónde empezar. Entonces, eso me costó mucho trabajo últimamente. Ahorita siento que ya otra vez, ya, ya estoy un poquito más de vuelta, pero sí siento que no, no. Aparte, no sé si les pase. Y a ti también. Bueno, creo que sí, tú, yo sé que tú sí. Y yo también. Pero también perdimos de repente, ahorita en esta semana yo lo estoy volviendo a retomar, pero sí perdí totalmente el control de mis horarios. O sea, era dormirme súper tarde, levantarme, dizque, temprano y a veces ni, o sea, aunque me levantara temprano, empezaba mi día muy tarde. Ay, no sé. Como que sí ha sido muy caótico ya estas últimas semanas. Sí, la verdad es que, de hecho, a mí lo que me pasó, que a ti sí te conté. Ajá. Fue que un día, ah, pues ahora con todo esto de las libretas y que hay que empaquetar, mi estudio es un desastre, ¿no? Entonces hubo un momento en que ya ni siquiera me podía mover, ¿no? Porque estaba el papel, estaban las libretas, estaba no sé qué. Y yo así, o sea, llegó un punto en el que me desesperé y fue así, ¡ay, ya estoy harta! Y de hecho en ese inter creo que nos estábamos mandando mensaje y fue cuando te di, creo que tardé como horas en contestarte el mensaje. Y que te dije, no, discúlpame, pero es que si te contestaba seguramente me ibas a escuchar toda... Enojada. Grinch, toda... Ajá, y a lo mejor no es, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, a lo mejor no es que yo esté enojada contigo, pero siento que sí se iba a sentir que yo a lo mejor te iba a contestar así como, o muy seca o enojada y tú no tenías nada que ver. Ajá. Pues en todo mi show del estudio, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Y a mí lo que me pasó fue exactamente eso y también lo platicamos por mensaje, de que no nos ha costado como trabajo quedarnos en nuestras casitas, pero por ejemplo el simple hecho de decir, ay, necesito un organizador y no poder salir y que dices, ay, pero lo pides por internet y si son una señora como yo que necesita ver las cosas, ¿necesitas sentirlas? No, o sea, no. Y lo peor es que luego o no vienen las medidas o ese show, ¿no? Y siento que esa parte sí me está afectando. O sea, como el hecho de decir, no puedo salir ni siquiera por X o Y cosa, ¿no? Sí. Que obviamente después viene la otra parte de, sí, pero hay que cuidarnos y no sé qué. Y es como de, ah, está bien. Entonces, es como estarse terapeando uno mismo, pero yo sí ya he llegado como a ese punto de que, es que quiero un helado. Ay, ya sé. Como cosas súper sencillas que ya no se pueden hacer tan normal ahorita, ¿no? Ajá. Y luego no sé, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero luego estás viendo así como, ya sea TikTok, Facebook o lo que sea, las noticias. Ajá. Así que una historia de alguien que tiene el bicho este feo y que la está pasando muy mal y que está así como todo, yo te iba a decir, emperifollado. Todo cubierto y diciéndote así de, esto es una broma, quédense en sus casas. Y, por ejemplo, a mí luego me hace sentir mal el hecho de decir, ah, chale, es que yo quiero ir por un organizador y no puedo, pero está otra, esta persona que la está pasando muy mal y bla, bla, bla. O sea, ya sé que son como situaciones diferentes, pero es como, ah, es una presión rara. No sé si a ti te pasa. Sí, sí, exactamente. Digo, yo creo que por eso tenemos estas crisis, es que realmente si hemos salido en todo este tiempo desde que nos encerramos y que les platicamos, yo creo que han sido que máximo tres veces, amiga, que hemos salido. Hemos salido por cuestiones ya como urgentes, ¿no? Que sí o sí tenemos que ir. Yo creo que eso también hace que, pues, obviamente como nosotras estamos así y vemos ese tipo de cosas, es como que si quiero ya salir, porque ya necesito ver unas cosas que no puedo tal vez comprar en línea, pero a la vez te entra como este remordimiento de decir, no, no, mejor espérate, porque tal vez por esto pueda pasar aquello, ¿no? Ay, no sé, sí, sí te entiendo. Está, 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 ha sido complicado. Para mí ha sido más complicado estos últimos días, porque, porque yo le decía acá también que ya salir para mí ha sido como algo muy estresante, el que te tengas que, como si fueras de excursión, que si te tienes que llevar esto, que si, o sea, siento que sí, obviamente siempre tienes que tener como este cuidado de higiene, tanto cuando te vayas y salgas, eso creo que sí es más normal, pero ya al estar como psicológicamente pensando de, ay, no, oye, es que si toqué aquí, ¿qué tal si no me di cuenta? Y de repente, ¿qué tal si tampoco me di cuenta y me agarré la cara o no sé? Digo, ya te haces más consciente en otras cosas, pero sí es muy estresante tener que salir, porque sabes que cuando regresas tienes que quitarte casi todo, meter, bueno, en mi caso yo sí es que me meto a bañar y todo ese tipo de cosas y así, porque pues obviamente ya, ya no es como lo mismo, ¿no? Le contaba acá que pues nosotros hicimos un pequeño espacio como de zona gris en la cual pues ahí dejamos las cosas que usamos cuando salimos y todo eso y desinfectamos, pero, ay, no, amigos, es muy pesado, o sea, yo de las pocas veces que he salido para mí ha sido muy pesado y ya llega un punto en que dices, ¿cuándo vamos a volver a...? Tal vez no a la normalidad, porque yo creo que no vamos a volver a estar igual, pero sí que sin tanto estrés, ¿no? Ay, ya sé, sí, pues ya ves, precisamente esta semana yo tuve que salir y, no manches, no, o sea, bueno, yo ya te lo conté, pero neta que yo me cansé, o sea, aparte hacía un sol asqueroso, o sea, tampoco es como que estuviera caminando, iba en carro, pero aún así fue tanto, ay, no sé, no sé, me cansé tanto, ajá, y yo sé, y por ejemplo, Ale es la que sale un poquito más seguido, ajá. Y ella siempre que llega es así como de, ay, es que, ah, ya me canse, y yo, ay, qué exagerada, pues si nada más saliste una hora, pero no, ya, ya me porqué. Y tú no es cierto, manita, no es cierto. Sí, y así de, ay, ya te entendí. Ay, no, pero sí es horrible. No, y es que ahora, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo como más calor, y luego el cubrebocas, y luego camina, y luego que uno ya no está haciendo tanto ejercicio, y pues se cansa más rápido, ya es como, ya es muy pesado un todo, pero bueno. No, y luego yo me sofoco, bueno, así con el cubrebocas, es así con de, ya necesito aire. Es que déjenme les cuento. Yo ya, por favor. Sufre como de muchas alergias, entonces ella también te necesita como, como respira. Aire. Y luego creo que también cierto cubrebocas te provocó alergia, ¿no? Sí, sí, dependiendo del tipo de material, trae como que unos pelitos, por así decirlo, y esos me dan muchas cosquillas en la nariz, y luego hace cuenta que yo creo que son como fibras súper microscópicas, que se me atoran como en la garganta, y estoy así como. Y entonces luego la gente, o sea, de las pocas veces que salí, se quedaban así como, ¿qué haces? Y yo, ay, es alergia. Sí, por ejemplo, esa es otra de las cosas que también, este, que platicábamos, porque Kat suele ser, bueno, es alérgica, ¿no? Y antes de que pasara todo esto, siempre, pues, con sus alergias, pareciera que siempre está enferma de gripa, ¿no? Entonces una de las cosas que Kat me contaba es que le daba miedo que la gente pensara que iba a tener como el virus, o sea, porque, pues, ahorita siento que también todos, ¿no? Nos hemos convertido como en personas así, pues, más cuidadosas, o como que si alguien tose, pues, igual corres, no sé, bueno, no tanto así, pero ese es el punto por el cual también el regresar al tatuaje en estas alturas, a pesar de que creemos que todavía no es como momento, de por cómo es la actividad que realizamos en el tatuaje, es, pues, mucho menos, o sea, imagínense que escuchen a Kat ahí moqueando. Ay, sí. Me la van a... Me van a demandar. Ajá, o algo, pues, no. Y yo, aguanten, son alergias. Es el cubrebocas y lo tengo que usar. Ándale, suélteme, suélteme. Son sus alergias. Es buena persona, no hace daño. Es un poco grinch, pero hasta ahí. Pero ya que se le pasa, pues, ya regresa a su modo zen. Ya que come, ya que le dan tacos, ya se tranquiliza. Ay, amiga. Te escuchaste como una descripción de un pequeño animalito de la selva. Y yo, sí. No, pero sí, amigos. Pero así, así ha estado nuestra... O sea, siento que a estas alturas sí ya nos está pegando esa parte de... En conclusión, de no poder hablar con la gente, de no poder salir. Pero pues, ni modo. Nos toca adaptarnos. No hay de otra, amigos. No hay de otra porque... A pesar de todo, sí, esto ya y hasta en cierto punto decía hay cosas que nos da risa, pero yo creo que sí. Tenemos que ser muy pacientes y nosotras, por ejemplo, creo que sí hemos sido demasiado pacientes. Bueno, afortunadamente nuestro trabajo se puede hacer desde casa. En muchas cosas podemos seguir trabajando desde casa, ¿no? Y mejor se lo dejamos a las personas que sí tengan esa necesidad de salir a trabajar o a lo que tengan que hacer. Y pues ahora sí que es como un equilibrio entre todos. Hay que ser pacientes y si no tienen la necesidad de salir, pues quédense hasta que se puedas porque fíjense que a pesar de que puedas decir que ahorita estamos como en un semáforo anaranjado, creo que no... Mentira. O sea, por mucho que ya haya establecimientos como abiertos y así. Creo que aún hay cosas que podríamos todavía evitar, ¿no? Esperarnos un poquito más. Ay, pero bueno, amigos, así ha estado nuestra cuarentena de locura. Nuestra cuarentena, ¿eh? Nuestro tiempo que no habíamos hecho podcast. Ya les venimos a dar un resumen. Ya nos venimos a desahogar. Esto es como nuestra terapia, ¿te das cuenta, Kat? Es como... Así de, a ver, amigos, el día de hoy les contaré algo. Es que Kat... Y tú, es que Ale... Miren, es que la Alesa, la verdad, se pasa. Ahorita les voy a contar por qué. Y ustedes me dicen qué pasa. A ver, a ver, vamos a hacer un enfrentamiento. Como las terapias de la televisión, ¿no? Así de, a ver, ¿usted qué opina? Y ellos son así nada más los psicólogos que... No me acuerdo qué tipo de psicólogo es ese que nada más te escucha y solo tú estás a hable y hable y hable. Así ellos son nuestros psicólogos. Ándale, como en... En viernes de locos. Cuando le toca a Lindsay lojancer la mamá. Y usted, con eso, ¿cómo se siente? Así. Y al final, ay, no, entonces ya descubrí que es porque viene de mi infancia. Ah, o sea, más que ver con el tema principal y ya uno solito lo descubre. Y bueno, entre otras noticias, amigos, les tenemos una noticia sobre los podcasts, justamente, con todo esto que hemos estado, pues, viviendo, con nuestras actividades que tenemos y pensando en que futuramente ya vamos a... Pues tal vez queremos pensar que ya no falta mucho de que regresemos a nuestras actividades normales. Les queríamos dar el siguiente anuncio. Así de, uf, pues que los podcasts se acaban. ¿No es cierto? Así empezando. Así. Y ya, ya no hay podcast, ya. Este fue nuestro último episodio que decimos adiós. Sí, muchas gracias. Lo teníamos que hacer formal. ¿Por eso nos tardamos tanto? No. No, pero es que los días de los podcasts van a cambiar, van a ser cada 15 días. Oh, sí. Pero pues van a estar más sabrosos. O igual ser sabrosos que siempre. Ay, qué bonito. Ojalá que sí. Sí, amigos. Y la verdad es que es un poco porque pensando que a futuro vamos a regresar a nuestras actividades, va a ser un poco más complicado tener ya un podcast semanal, sobre todo porque creo que cada vez nos estamos también nosotras de manera personal llenando de actividades con nuestra marca y entre otras cosas. Entonces creo que va a ser así de ahora en adelante, amigos. Pero bueno, de que va a seguir habiendo podcast, va a haber podcast para mucho tiempo. Los martes va a seguir siendo el mismo día. O sea, no van a cambiar los días, va a ser el mismo día. Los martes a las seis de la tarde. El contenido, pues igual van a ser temas de los que hemos estado tocando en las temporadas anteriores. Y también va a haber podcast específicos sobre alguna técnica o algún material en específico. Sí, como nuestras experiencias con esos materiales. O con esa técnica. Entonces yo creo que va a ser algo muy interesante. Va a estar esperemos que les guste y que también les funcione. Así es que eso va a ser como estos camisitos pequeños. Esperemos que sean pequeños para ustedes de los podcast. Les guste. Y que les guste. Sí, claro. La verdad es que también queremos darle las gracias porque pues nos han recibido muy bonito a las dos juntas. También nos han recibido muy padre de manera individual. Entonces, pues gracias porque estamos muy contentas de que ustedes apoyen nuestro trabajo. Creo que nosotros de nosotras de este lado sabemos lo complicado que es llevar una marca, que es llevar este nuestro propio proyecto y el hecho de que ustedes con tan solo compartir nuestras cosas o este o escribirnos mensajitos. Eso nos ha hecho muy, muy feliz y la verdad nos sigue motivando a seguir que aunque a veces nos volvemos locas y nos frustramos y queremos tirar la toalla, no para siempre, sino como en el día decimos, ay no, ya no quiero, pero de repente ustedes llegan con un mensaje o con algo y la verdad es que nos nos animan y es así de, no, si es cierto, esto vale la pena y y bueno, ya volvemos a nuestro modo zen. Este, pero muchas gracias, muchas gracias. Eso es, eso es, amigos, muchas gracias por escucharnos, aguantarnos y espero que le hayan pasado este tiempo pues contentos. Sí. Acompañándonos en este podcast. Sí, y que y gracias por esperarnos y porque han sido muy pacientes también en esperar el nuevo podcast y pues bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí de nuevo, nos vemos en el siguiente podcast, ya saben, nos pueden escuchar todos los martes a las seis de la tarde por YouTube, por Spotify o por los podcasts de iTunes y pues nada, amigos, nos pueden encontrar también en nuestras redes, a mí me encuentran como Alessar y a mí como Catalina Noveli. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Adiós. Bueno, empiezo. ¿Y cómo empezamos? Ya nada más ir saludando, ¿verdad? Creo que sí, porque creo que ya tienes la intro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y tú, no vayas a repetir eso, por favor. Es que me acuerdo que una vez empezaste con el intro y tú, ay, estúpida, no, esto ya está grabado, no, no, no. Y se me olvida. Probando, probando. Probando, probando. Esto es una grabichón. Listo, papaya de Celaya. Me siento como locutora, así de, ay, buenos días. Sí, buenos días, aquí hemos regresado, ¿verdad? Hoy amanecemos a, ¿cuántos grados? 14 grados en la Ciudad de México. No, pero tú dirás, estamos con un pinche sol en México. ¡Ja, ja, ja, ja!